... ...estos escolares han jugado toda la mañana con unos aparatos... ...que primero les han obligado a pensar... ...probaron sin parar... ...hasta que por fin descubrieron... ...cómo hacerlos funcionar... ...se trata de la propuesta de unos jóvenes catalanes... ...que recorrerán buena parte de los parques de la ciudad... ...tenemos el punto verde a unos 100 metros del taller... ...y desde allí, vamos ahí, cogemos... ...y hacemos los juegos estos... ...son juegos imaginados a partir del material... ...sí, o son inventados". Son nuevas ideas próximas a esculturas de colores vivos... ...que además contribuyen con la naturaleza... ...a los chicos que no pararon de ir de una atracción a otra... ...les ha quedado claro cómo los construyeron... ...aunque les cuesta explicarlo. Porque son cosas reciclables... ...a ver cómo se dice, reciclables... ...que lo usan todo el mundo y así no lo tienen que tirar... ...son cosas que han utilizado... ...y que están recicladas... ...que han creado nuevos juegos... ...con otras cosas. Este lunes están en la Plaza de Don Benito... ...la siguiente parada a partir de mañana... ...será el Parque de la Mayordomía.